Se necesita a alguien que le duela. A algo que nosotros le huimos tanto y que a veces nos da miedo tenerlo, es el dolor. Quisiera preguntarle, ¿a quién le gusta sentir un dolor? Yo creo que a nadie. ¿Usted sabe que es un dolor de muela a medianoche? Es algo que no le da a uno en paz. Como cualquier tipo de dolor, ningún dolor es tan pequeño para uno obviarlo, para uno ignorarlo. Si hay dolor, es porque el dolor es una alarma, de que algo está mal. Hay una inflamación, hay una bacteria, hay una infección, hay algo que duela, que duele y que hace que uno no esté bien. Ejemplo, no sé a cuánto sufren de dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza es tan grande que puede ser una neuralgia y puede pasar a ser una migraña. Y cuando alguien sufre de dolor de cabeza, le duele que prendan la luz, le duele que le hablen. El dolor es una cosa muy, muy sensible. Hay una enfermedad, hay una enfermedad toda rara, una enfermedad que realmente no ha sido totalmente descubierta como tal, su origen, que son las famosas fibromalgias, donde duele todo. Usted está acostado y si alguien pone la mano en la cama, usted de una vez le duele, usted percibe, duele. Y realmente nada es como tan obvio como un dolor. Un dolor no se puede ignorar. Y el dolor viene de cualquier manera. El dolor viene porque estaba comiendo y se mordió la lengua. El dolor viene porque se echó su ojo. El dolor viene porque estaba caminando y se pegó en el dedo chico y se hizo ver estrellitas. Eso es el dolor. El dolor viene de cualquier manera. Y el dolor es una alarma. Y de que estamos vivos y de que hay cosas que duelen. En la familia se necesita dolor. Y usted dirá, ¿cómo así? Se necesita a alguien que le duela. La diferencia entre la indiferencia y algo que nos importe es precisamente el dolor. Cuando a usted le duele la situación de un hijo, la situación de un padre, la situación del hogar, la situación de la familia, hace que usted pida ayuda. Porque necesita calmar el dolor. Y para calmar el dolor se necesita que las cosas mantengan bien, sean bien. Y para eso se necesita que alguien venga y sacie ese dolor. Solamente cuando las cosas duelen, uno se pone las pilas, se pellizca, como que viene a pedir ayuda. Porque lo que está sucediendo, necesito una solución, necesito un remedio. Necesito que algo apacigüe lo que está pasando. Porque es que el hijo está en las drogas, porque es que el hijo está apartado, porque es que papá y mamá están separados, porque es que en el hogar ya no hay armonía, ya no hay bendición. Y se necesita a alguien que le duela. Se necesita a alguien que vaya y pida ayuda. La palabra del Señor nos hace ver que el dolor no es que atima estrato social, no es que atima apellido. El dolor es algo que está allí y se vive y se siente. Podemos hablar de lo que pasó con Jairo, el centurión. Jairo era un hombre muy importante. Era un hombre que tenía cientos de hombres hablando de él, pero tenía algo que le agobiaba y hizo que no mandara un capitán, un mayordomo, un esclavo o mandara a la esposa, sino que él mismo fue y le dijo al Señor, Señor, ven pronto, ayúdame, mi hija está muriendo, mi hija está muy enferma. Ay, Señor, ten compasión, Señor, ayúdame. No, Señor, no es necesario que vayas, pues yo también soy hombre de autoridad y mando y se hace. Solamente di la palabra, Señor Jesús, y algo va a suceder con mi hija. Esa es una muestra de que le dolía, una muestra de que le dolía ver a su hijita agonizando en medio de la muerte, en medio de la agonía, y realmente el dolor hace eso, que nos pellizquemos, que estemos pilas con nuestra familia. Otro ejemplo muy claro es aquella mujer sirofinicia. De allí arriba, 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 al pie de Nazaret, allí en el noroccidente de Israel, al pie de Tiro y Sidón, donde los samaritanos algún tiempo tuvieron altares para Baal, para Acera, y se habían apartado de las cosas de Dios. Y era gente inmunda, gente que era prohibido hablarles, que era prohibido estar con ellos, pero a esta mujer no le importó que era sirofinicia, no le importó que era una mujer lejos de la ley de Dios, no le importó que era una mujer señalada por la ley, señalada por el pueblo, y cuando supo que estaba Jesús de Nazaret, fue, fue y le buscó. Y cuando le encontró, le decía, Señor, ten compasión de mi hija. Señor, mi hija es fuertemente atormentada por un demonio. Señor, ten misericordia, haz algo, Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios le contestó, no es lícito, no está bien echarle el pan de los hijos a los perros. No está bien hacer eso, porque le estaba diciendo, vine fuera a casa de Israel, vine fuera a los míos, vine a mis hijos, vine a mi casa, no por fuera de ella, no a los desobedientes, no a los que están en pecados. Pero ella no se puso a alegar, ni a pelear, ni se puso de digna. Dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de mi Señor, diciéndole, aquí estoy, haz un milagro en mí. Y realmente el Señor se sorprendió de la fe de esta mujer. En el Antiguo Testamento vemos como una mujer, con su esposo, vieron a Eliseo pasar una y otra vez, y se animaron y le hicieron un cuarto para él, pusieron una cama, pusieron una mesa, tal vez pusieron una vela, para que el siervo de Dios tuviera un lugar digno donde reposar. Y él dijo, dentro de un año estarás con un bebé en tus brazos. Y creció el bebé y ya era su niño. Y usted sabe la alegría que da tener un bebé cuando el vientre es estéril, pero Dios bendice y hace que en medio de la esterilidad haya fruto, y es el fruto del amor, y es un hijo, y ya se tiene cierta edad. Y se dice, qué bendición tener a mi hijo, qué bendición que está con nosotros. Pues es algo muy grande, es algo muy especial, es algo que no se puede olvidar, la bendición de tener el hijo en la presencia del Señor. Y bueno, pasó el tiempo y el niño enfermó, y cuando enfermó, murió. El papá dijo, no molestes al siervo, él está ocupado, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero la mamá no se resignó, ¿por qué? Porque cuando usted tiene un dolor, es tan inmenso que usted no puede conseguir el sueño. Cuando usted tiene un dolor, usted no lo puede obviar. Cuando usted tiene un dolor, usted se voltea por un lado de la cama, después por el otro, se ha cobrado en otra parte, usted va a la sala, se tira al suelo, pero no puede obviar el dolor. Y de repente la mamá tenía ese dolor por su hijo, y le dijo, te ruego que me prestes un animal, yo voy a ir hasta el siervo. Y cogió un animal, y se montó en él, y se fue hasta el siervo, y le dijo, no te pedí hijos, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué mi hijo ha fallecido? Y él de una vez hizo lo necesario, y devolvió la vida al hijo, porque oró, intercedió, y el Señor la devolvió. ¿Cuántos padres ya se acostumbraron a tener sus hijos apartados? ¿Cuántos padres ya se acostumbraron a tener sus hijos en las drogas? ¿Cuántos padres ya se acostumbraron? Ese es mi hijo, él cantaba, él predicaba, él servía, desde niño iba, y cantaba especiales en la iglesia, salía a evangelizar, pero creció y no volvió. Ese, ya me cansé de pedir al Señor. Pero si hay vida, hay oportunidad. Lo peor que le puede suceder a uno es perder la sensibilidad. Lo peor que a uno le puede suceder es perder ese dolor que se siente por lo demás. Una de las razones por las cuales se pierde la sensibilidad es el pecado. Cuando el pecado entra, se pierde ya el dolor que se siente por lo demás. Y la palabra del Señor habla de la lepra. La lepra es una enfermedad que ataca el cuerpo y lo primero que hace ataca el nervio. De tal manera que ya la persona puede putarse, quemarse, chuzarse y esa parte del cuerpo no le duele porque se dañó, porque está muerta. A veces nosotros consideramos que por el pecado de nuestros hijos, de nuestros familiares, ya están muertos. Pero también la palabra del Señor dice yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé cuánto lo creen en este instante, pero eso dice la palabra del Señor Jesús. Yo no sé si usted lo cree, pero ahí lo dice la palabra del Señor Jesucristo y realmente hay mucha gente que ha perdido la sensibilidad para interceder por sus hijos. Pero la palabra del Señor nos muestra muchos casos de padres ejemplares que oraron por sus hijos. Amén. Y la palabra del Señor habla, por ejemplo, del caso de Noé. Noé luchó y no solo se salvó él, también se salvó su familia y fueron rescatados y se volvió a pobrar la tierra todos de la simiente del lomo de un hombre llamado Noé que clamó también por sus hijos. Amén. También vemos a Abraham. Abraham, Dios le dio a su hijo en la vejez, pero él estaba preocupado por el proyecto de vida de su hijo, tanto que él oraba y aunque era de avanzada edad, estaba preocupado por el futuro de su hija Isaac y encomendó a su mejor siervo, a su criado más viejo para escoger esposa a su hijo pidiendo señal al Señor y que el criado salió a cumplir la misión y le pidió dirección a Dios para escoger correctamente. Amén. Qué hermoso, hermano amado, cuando usted ora por sus hijos, por el futuro de ellos, por su salvación, por su servicio a Dios, porque sean personas con llamamiento santo. Qué hermoso cuando usted ora por la carrera que van a estudiar. No es que no tenemos plata, hermano Miguel, no importa, mi hermano, si no hay plata tenemos bendición de lo alto y eso es algo importante, es algo que nosotros podemos estar orando porque si no hay plata tenemos fe y la fe es más importante que la plata. Qué bueno que nosotros entendamos que se puede carecer de recursos, pero cuando uno tiene la actitud que agrada a Dios, Dios es la fuente de toda buena edad, que bueno cuando oramos por nuestros hijos por sus matrimonios. Hay hermano Miguel, es que Dios tiene 15 años, ore por él y enseñéle a orar a él. Hermanos, porque qué terrible tener un hijo mal casado, un hijo que esté separado, que esté divorciado, un hijo que hoy está con la una y mañana está con la otra. Realmente es algo triste, pero qué bendición es cuando nuestros hijos temen a Dios, cuando nuestros hijos dependen del Señor Jesús. Esto es otra cosa totalmente diferente. Amén. También la palabra muestra cómo como 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 Josué oraba por su casa y no solamente oraba, decretaba bendición y Josué tenía el objetivo bien claro. Él decía yo y mi casa y cuando decía yo y mi casa se refería yo y mi esposa y mis hijos y los que hayan en mi casa que dependen de mí serviremos a Jehová. Qué bendición esta parte, qué bendición tenerla clara, tener claro que dependemos desde Dios. Amén. Qué hermoso, mi hermano, lo que hacía Jos. Los hijos de Jos se reunieron para comer y beber. Pasados los días de las fiestas de sus hijos, Jos los santificaba y ofrecía a los castos para que cualquier pecado que hubiesen cometido en esos días fueran perdonados. Este es el ejemplo de un padre que intercede constantemente por sus hijos. Aquel que se acerca a la presencia y dice Señor mis hijos a veces se olvidan de ti, mis hijos a veces te son infieles, mis hijos están lejos de ti Señor pero perdónalos, ayúdales. ¿Por qué se intercede? Se intercede por aquel que no puede orar y ¿por qué no puede orar? Porque está lejos de Dios, porque no está en la presencia de Dios, porque desconoce al Señor y qué importante cuando lo hacemos de todo corazón, otro ejemplo de que a alguien le duelen los hijos es el rey David. David oraba por su hijo Salomón que era el sucesor al trono y le pidió al Señor que fuera intachable para que guarde todos sus mandamientos, para que continúe el proyecto de construir la casa para Dios que él había comenzado. Este es un padre ejemplar que encomendó sus proyectos a su hijo y además le pidió a Dios que no se apartara de sus caminos. Este es un padre que lo provisionó para el futuro, un padre que sabía Dios para qué le había dado este hijo y realmente esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay hermanos que dicen no es que mi hijo se vino, no lo pensábamos, no pensábamos, pero sucedió, no mi hermano, nada sucede por casualidad, nada sucede por ventura, por así nomás, no, Dios tiene un propósito con sus hijos. Amén. Aún cuando le dicen no es que el bebé viene enfermo es mejor que lo aborte, nosotros creemos que Dios es el único que tiene derecho sobre la vida y que puede glorificarse y me acuerdo que aquí en Caramelo en una vigilia que tuvimos en una finca bien, bien alto llegó un par de simpatizantes y llegaron muy agónicos con mucho dolor porque el bebé que tenía ya seis meses de gestación en el vientre de ella le dijeron el niño viene enfermo el niño viene sin la masa encefálica sin el cerebro el niño viene solo con la cabecita pero viene coca viene vacía no hay nada que hacer y dieron la orden para aborto inmediato o si no que corría peligro ella y ellos estaban muy acongojados y estaban muy dolidos por la situación y yo les dije los invité a la vigilia y les dije crean que Dios puede hacer un milagro y ellos subieron y la finca era la más retirada de la iglesia bien lejos había que subir bastante pero a ellos no les importó allá subieron y a medianoche en medio de la presencia de Dios en medio de un avivamiento especial ellos pasaron oramos y hoy en día es un precioso bebé hermoso inteligente que tiene más de cuatro años de edad Dios se glorificó en él aleluya yo no sé cuántos creen que él sigue glorificándose de una manera especial aleluya que bueno cuando intercedemos por nuestros hijos Mardoqueo fue padre adoptivo de su prima Esther y también él la cuidó desde la niñez cuando quedó huérfana y llegó a ser reina dice la palabra del Señor y gracias a ella los judíos fueron librados pero él enseñó a ella a orar a interceder a pedirle al Señor y la reina cuando vio a su pueblo en peligro no pensó de una manera impía y dijo esto lo arreglo con una noche de placer esto lo arreglo metiéndome en la cámara del rey no ella simplemente dijo esto la solución está en Dios le dolió su pueblo le dolió su familia le dolió sus patriotas sus compatriotas y de una vez se puso a ayunar tres días no importaba si la habían demacrada no importaba si la habían triste ella sabía que ante la presencia de Dios hay solución hay bendición hay vida eterna amén y también hermanos amados la palabra del Señor nos habla de padres como José que clamaron por sus hijos que le pidieron al Señor por sus hijos y Dios los bendijo amén cuánto duele un hijo preguntémosle a Jocot cómo le dolió la muerte de José cuando él dijo iré con este dolor hasta mi sepultura y lloraba su hijo porque lo amaba cuántas veces nos duele a nosotros pero nada pero algo bonito que puede suceder es que el dolor nos active la fe es que a través del dolor sintamos que el Señor está con nosotros de una manera especial por eso querido amigo querido hermano que está en este momento si a usted le duele es porque porque siente amor es porque siente que si ese hijo está mal usted está mal si su hogar está mal usted está mal hoy es tan fácil divorciarse hoy es tan fácil vivir de cualquier manera pero yo no sé si usted siente dolor de ofender a Dios si usted siente dolor de no tener en cuenta a él como él se lo merece pero hay poder en el nombre del Señor Jesús creemos que él tiene todo poder creemos que el Señor se glorifica en medio de la fe de alguien que le cree de alguien que sabe que él está en medio nuestro y por eso en el nombre de Jesús hay todo poder por eso cuando se siente dolor se le busca la madrugada se le busca al atardecer se le busca en todo momento amén yo en este momento tengo a mi padre en la UCI aquí en Bucaramanga donde él vive y hay un dolor en mi corazón porque casi sufre un derrame cerebral y se infartó y allí está y está aclamando al Señor por él y yo sé que Dios escucha las oraciones y que él se glorifica amén yo no sé querido hermano en ese momento qué bueno que nos unamos para hacer una oración por nuestra familia hermano Akerles sé que ha pasado también por momentos de dolor de acuerdo el año que su padre durmió en el Señor y fue un momento difícil para la familia Escaño estuvimos orando y yo sé que hay familias que en este momento están orando por su familia están orando por sus familiares y creemos que Dios tiene todo poder para hacer cosas grandes y poderosas yo quiero invitar hermano Akerles para que también me ayude en esta oración y a todos los hermanos que están en este momento intercediendo y saben que Dios está con usted vamos a orar vamos a pedir al Señor que glorifique el medio nuestro de una manera especial no hay como como el gemir de alguien que le duele es más porque cuando tiene un dolor usted ya no habla no razona usted solamente siente usted llora usted gime y sabe que esas lágrimas que derrama dolor son una oración de petición a Dios son una oración de clamor al Señor porque a veces las palabras no lo cuentan todo no lo dicen todo y el corazón tiene que hablar con el llanto el corazón tiene que hablar con las lágrimas que brotan de un corazón herido de un corazón dolido pues ahí estoy llamando a ese padre que le duele a su hijo estoy llamando al padre del hijo pródigo estoy hablando al padre del hijo pródigo estoy hablando con la mujer que perdió la dragma estoy hablando con aquel que perdió su oveja que le duele porque es dolor porque las cosas no son iguales porque sabe que si bien el Señor se pierde pero mis hermanos la oveja se perdió porque no conocía el camino la oveja no sabía llegar a la oveja había que buscarla pero el hijo pródigo el padre todos los días anhelaba su encuentro hasta que él volvió en sí hermanos él volvió y el padre lo restauró y la dragma se perdió en la casa ¿cuántos hijos se están perdiendo en casa? ¿cuántos hijos se están perdiendo en casa porque está en desorden porque está en tinieblas porque aunque decimos ser cristianos nos faltan muchas cosas para organizarnos pero hay poder en el nombre de Jesús vamos a orar en este instante por la familia que está apartada vamos a orar en este instante por la familia que está en una situación difícil vamos a orar en este instante por su hijo que cayó en la delincuencia y cree que Dios puede tratar con él vamos a orar para que Dios se glorifique en este instante soberano Dios padre celestial amado Jesús te damos gracias y estamos invocando tu nombre nombre que es sobre todo padre creemos en tu poder adoramos tu nombre señor gracias por respondernos señor hay corazones dolidos corazones angustiados de hombres y mujeres que apresente de jóvenes que por alguna situación su corazón está herido están pasando por un momento de luto señor Jesús señor Jesús tú eres el consolador tú eres la fortaleza de los hijos aquella mujer que está angustiada desesperada por la necesidad que tiene en su casa y en su esposo Dios mío Dios mío ayúnalo padres y glorificate de una manera especial en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh padre celestial tú eres bendito con los signos de los hijos y tú le puedes ayudar y tú puedes obrar aleluya gloria de los hijos Gracias.